¡Suscríbete al canal! Después de algunos años de ausencia en los escenarios nacionales, el Caballero de la Salsa vuelve para visitar Puerto La Cruz, Puerto Ordaza, Maracaibo y Caracas. De esta forma, Benelatin Entertainment, empresa de espectáculos enfocada en la representación de artistas latinos, comienza con buen pie el camino hacia el éxito en lo que a vento se refiere, prometiéndonos un buen repertorio de conciertos para este año, el cual no nos quisieron revelar. Lo que sí es cierto es que vienen cargados de mucha energía. ¡Gracias!